Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 4 Versos del 35 al 41 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. Y el viento cesó, y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros. Pero, ¿quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Amor. Amor.